Hola amigos de NotiVértigo, como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Estefanía Garibaldi y les presento la información. Marta Sagún da espaldarazo a Josefina Vázquez Mota. El presidente Felipe Calderón Hinojosa llegó esta tarde a Canes, Francia, para asistir a la cumbre G20, que tiene como objetivo promover una mejor comunicación entre los países para enfrentar los retos económicos actuales. Además, México asumirá la presidencia del organismo. Rechazaron aprobar una reforma política que daría poder al ciudadano y constantemente protagonizan escándalos en su sede. A pesar de esto, los diputados mexicanos son de los mejor pagados en América Latina, pues el país destina 730.6 millones de dólares para el poder legislativo. Además, son los que menos días laboran al año, solo detrás de Costa Rica. Nuestros senadores terminan hoy su puente de seis días con motivo del Día de Muertos. Claro, con los más de 6 millones de pesos que les regalamos. Cada uno de los seis días que se tomaron los legisladores nos costaron 1.046.000 pesos, tomando en cuenta la dieta y las prestaciones que perciben los 128 senadores mensualmente. El equipo de campaña de Luisa María Calderón, candidata a la gubernatura de Michoacán, denunció a Leonel Godoy ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Procuraduría de Justicia Estatal por supuestos desvíos de recursos públicos para apoyar al candidato perredista Silvano Aureoles. Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox, se pronunció a favor de las candidaturas panistas para mujeres y, de manera particular, a la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Vértigo Político está disponible en iPad, iPhone y BlackBerry. Síganos en las redes sociales Facebook y Twitter. Le recuerdo la página de internet www.vértigopolítico.com Yo soy Estefania Garibaldi y le agradezco que nos haya acompañado. Hasta la próxima. ¡Gracias!